Ya tenemos nuevo adelanto y fecha para el estreno de la película de Overlord, The Sacred King. Este time adaptará el arco del Reino Santo, basado en los volúmenes 12 y 13 de las novelas ligeras, y llegará a los cines de Japón en otoño de 2024. Aunque este arco fue omitido en la última temporada, sigue siendo parte del canon de la serie. Además, mientras que la parte final de la cuarta temporada se centró en la guerra del Reino del Rey Hechicero contra el Reino de Re Estice, este filme nos llevará a explorar sucesos antes de dicha guerra, presentándonos a un reino protegido por un imponente muro y enorgullecido de su larga paz. Sin embargo, esta paz se ve amenazada por un ejército aliado de Demiumanos liderado por el emperador demonio Haldabao. Ante esta crisis, el ejército liberador busca la ayuda del reino hechicero, enemigo mortal del reino santo debido a que el reino hechicero alberga seres que no están vivos. Y posteriormente, con la asistencia del rey hechicero a Enzo Algaon, el reino santo se prepara para enfrentar y derrotar a Haldabao. Sígueme para más novedades sobre anime y nos vemos en la próxima.